Vamos a hacer el 11 de la liga contra el 11 arebe saudí y además vamos a entrar un poco en debate para hablar de esta liga saudí que está ahora mismo en auge, que están yéndose grandes estrellas allí y que merece la pena hablar un poquito y creo que a Jaime le ha gustado la intro ya, ahora sí me va a dejar seguir, me va a dejar continuar, me va a dejar de explotar algún día en esta vida, espero, porque vamos a hablar un poquito de eso que he dicho, la liga árabe y la vamos a comparar con la liga primero y luego hablaremos más como digo, más en profundidad de esta liga saudí y hasta dónde puede llegar, que puede repercutir en el fútbol en general y todo eso. Lo primero, vamos a poner el once ideal de expertos de la liga, nosotros seguimos la liga, pero vamos a poner a gente, para ser objetivo, que ve mucho la liga, nosotros también la vemos, pero que, bueno, gente que no para de verla, que está todo el día, que son ídolos nuestros, se puede decir, ¿no, Jaime, también? Sí, 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 son bastante ídolos, la verdad, referentes. Referentes, eso es. Y el primero del que vamos a ponerlo es de, por ejemplo, Adrián Blanco de Radio Marca, de la pizarra de Quintana, que encima sé que también a él y le gusta bastante este programa, y puso este once como el once ideal de la temporada, vamos a poner el de la temporada, no vamos a llenarlo de estrellas, que sé que cambiaría un poco, pero así también, no es solo Madrid-Barça, que casi todo estaría lleno de Madrid-Barça. Bueno, este es el once según Adrián Blanco de la temporada pasada en la liga, ¿vale? Tenerla en mente ahí, Dan, tenla en mente también tú, para compararla ahora con lo que es la liga de Arabia Saudí. Esta es la de Adrián Blanco, ¿vale? Ter Stegen, Militao, Araujo, Anahual Molina, Alejandro Valde, bueno, todos los que veis en pantalla, Busquets ya no está, así que, bueno, a lo mejor a este no voy a compararle, pero por eso también hemos traído el once de otro experto, como es el queridísimo por todos, Miguel Quintana, que este sí que no ha ido a Busquets, son todos ahora jugadores que están ahora mismo en la liga, así que perfecto, y... Muy parecido, ¿no? Muy parecido, pero cambia, por ejemplo, Busquets por Zubimendi, cambia a Christensen y se quita del medio a Militao, que también es un cambio grande. Bueno, lo demás más o menos es igual. Y Pedri creo en vez de Jong, si no me equivoco también, bueno, son cambios leves, pero más o menos vemos cuál es el mejor once de la liga, ¿no? Y esto no es solo para ver en qué momento estamos de jugadores en la liga española. Bien, pues ahora vamos a compararla con el once de estrellas de Arabia Saudí, porque atentos a esto, que es una locura, o sea, en las últimas horas se ha confirmado muchísimas llegadas a la liga saudí, llegadas de estrellas como hemos hecho antes del Balón de Oro, o que llegó el año pasado como incluso Cristiano Ronaldo. Son futbolistas impresionantes y que yo creo que en ningún momento hubiésemos apostado porque ahora mismo estuviesen jugando en la liga, en la liga saudí. Por eso ponemos aquí en pantalla el once de estrellas de la actual liga saudí y es compuesta por Mendy en portería, es portero del Arabia Saudí. Hemos puesto a Ramos, aunque es el único que falta por confirmar 100%. Junto a Koulibaly, que ya está confirmado, es oficial. Brozovic, que también es el niño en las últimas horas, que se está complicando, pero todo hace prever que también va a formar parte de la liga saudí. Si no entraría ahí Fofana, que es un jugador de la liga francesa, para los que no lo tengan muy visto, de 28 años, que vale en torno a los 30 millones de euros y que lo ha fichado la liga saudí. Muchos clubes europeos estaban detrás de él y al final se va allí. La compañía, nada más y nada menos que Kanté y Rubén Neves, siendo este muy joven el último. Media punta para Roberto Firmino, uno de los que quería Eddie para la delantera del Real Madrid. Extremos, Zijic y Majares. Y arriba, Cristiano Ronaldo y el balón de oro actual, Karim Benzema. Por cierto, Sergio, siento chafarte, pero es que hace cinco minutos, literalmente hace cinco minutos, me ha saltado una notificación de las que Fijic parece que se va alejando de la liga saudí. No, 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 lo decimos ahora, que también lo he visto hace cinco minutos, lo he visto hace yo media hora antes de empezar directo, así que tranquilo que lo he visto. Es que dicen que en las pruebas médicas, en la revisión médica, estaban viendo que a lo mejor había un problema de rodilla y estaban dudando en si ficharlo o no, el alnaser, lo vemos ahí, el equipo del Cristiano, pero bueno, de momento no se sabe bien qué va a pasar, le ponemos ahí porque aún así no se descarta el fichaje por el alnaser, para nada. Estaban diciendo que estaban pensando ese fichaje y a lo mejor vuelven a revisarlo, pero decían que hay un problema ahí en la rodilla del bueno de Zijic. Yo si me permitís, ya que si Zijic se cae, voy a dar un nombre del Ali, del equipo que ha fichado a Eduard Mendy, que es un jugador que me gustó mucho en la liga cuando jugaba en el Betis y tal, que era Ryan Budebuz, el argelino. Sí, el que estaba también en el Celta, por ejemplo. Eso es. Sí, 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 jugadorazo y también de Marruecos, ¿no? Sí, el que estuvo en la selección de Marruecos en el Mundial, si no me equivoco. No, 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 es de Argelia. Ah, de Argelia, perdón, es cierto, es cierto, me equivoco, es cierto, me equivoco con Bufal. Es franco argelino el tío. Sí, sí, me equivoco con Bufal, entonces Budebuz creo que no estuvo en el Celta, creo que fue Bufal. Budebuz, eso es, Bufal estuvo en el Celta y Budebuz estuvo en el Betis. No, y Budebuz estuvo también en el Celta, ¿no? Lo puede confirmar Dan, estuvo en el Celta también, sí. Sí, sí me suena a mí, ¿eh? Sí, estuvo en el Celta. Yo el que me refería era Bufal, y en el Betis no estuvo Bufal. No, no, sí, los dos han estado en el Betis, en el Celta. En el Celta, sí. Vale, pues si no entraría ahí el bueno de Budebuz. Muy bien. Que seguramente fichen a otro extremo derecho, que no sea... Casi seguro, casi seguro. Mejor que Budebuz, pero bueno, por lo menos lo metemos ahí el once, lo tenéis ahí en pantalla para ver cómo está ahora mismo la liga de estrellas, ¿no? El All-Star, que sería ahora mismo la liga saudí. Y a partir de aquí vamos a preguntarnos varias cosas, porque está este tema caliente, está muy, muy en la boca de todos. Y claro, no sé qué opináis. Lo primero que os voy a preguntar, ¿qué once es mejor para vosotros? ¿Este que estáis viendo en pantalla o el que hemos puesto de la liga antes? Lo primero, para poner un poco a la gente... Para mí el de la liga. Yo creo que el de la liga es mejor once. Aquí hay buenos jugadores, algunas viejas estrellas. Creo que hay jugadores que, bueno, ya son mayores y si fuesen en su momento de prime, pues lógicamente sería este once muchísimo mejor. Pero creo que ahora mismo, bueno, pues me quedo con el de la liga. Sinceramente prefiero a Vinicius que a Cristiano Ronaldo. Ahora mismo, ahora mismo. Sí, le mando es que Benzema. Es que hay muchos futbolistas que se han quedado fuera del once y son muy buenos jugadores. Tipo Luis Gustavo, el centro del campo. En la posición de Firmino tenemos a Anderson Talisca, que está con Cristiano. Sí, a ver, pero son muy buenos. Pero él... Claro, estoy diciendo que hay jugadores poderos también. Anderson Talisca con Pedri. También se han quedado fuera de muchos jugadores de la liga, como Dembélé en el Barça. Claro, claro, claro. Claro, como sabes. Claro, claro, claro. Hay un tal Luka Modri, que no sé si le conoces. También un Luka Modri. No, no, no me suena. Bueno. No me suena. Entonces, os pregunto. Jaime dice que no, que es mejor de la liga. Eddy, ¿para ti? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Hombre. Yo tengo mis dudas, porque esto es un once de prestigio, de experiencia, de... Sí, pero mira, vamos a ir uno por uno. Mendy, suplente del Chelsea. Sí, Koulibaly, suplente del Chelsea. Ramos, no le quiere ni el Sevilla. Brozovic. Ya, el Chelsea, no es que no lo quiere Sevilla, es que no le puede pagar. Bueno, no le puede pagar, pero... Bueno. Sí, pero que es peor que Militao Caraujo, que el Christensen ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Brozovic, peor que... Bueno, sí, peor que Zubi Mendy, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Kanté. Neves, peor que Pedri de Jong, que han entrado ahí. ¿Qué más había, a lo mejor, del Madrid, para que no se enfade la gente del Madrid? Eh... Bueno, Modric. Sí. Bellingham ahora, que ha entrado nuevo. Oye, entre el campo no lo veo tan, tan, tan... Bueno, sí, sí. Con Pedri lo veo desequilibrado, pero por el resto, tú sabes. Luego, extremo izquierdo, Vinicius mejor que Mares, también. Extremo derecho, Dembélé, Kubo, mejor que Zilets ahora mismo, que también es diferente. Y los dos arriba, Cristiano, peor que Lewandowski, por ejemplo. Y Benzema sí que es el que, para mí, es el mejor de todos los que están aquí. Ahora mismo, por nivel, es verdad que ha pegado un bajón, pero es el actual Balón de Oro. Y eso, para mí, es el que da más prestigio en la Liga ahora mismo, junto a Cristiano, por nombre. Pero por nivel, Benzema, ahora mismo, sea el que gane un 1-1 contra un 11 de la Liga. El único que me atrevo a decir que puedo ganar un 1-1 en el 11 de la Liga. Así que, para mí, Edi, se deja claro que ahora mismo, mejor la Liga. Ahora bien, te pregunto a ti directamente, Edi, también. ¿Cuándo va a superar, o cuándo crees que puede superar, la Liga Saudi a la Liga? Por nombre, por nivel, por todo. O sea, que supere la Liga a la otra Liga. No el mejor 11 al mejor 11, ¿no? Eso es. Porque... Sí, dale. No estaremos vivos, para ver eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con Edi. Incluso me atrevería a decir que nunca. O sea, creo que nunca la va a superar la Liga Saudi a la Liga. Y si llega el día, que la supera. Si llega el día, creo que no vamos a estar vivos. O sea... Sí, sí, sí. Lo tengo claro. Yo creo que el problema es que ahora mismo han fichado jugadores de más renombre para hacer grande a la Liga por más famosa. Pero en cuanto se vayan a por gente joven, ojo, ¿eh? Cuando vayan a fichar a un Vinicius de turno, a un tal de turno, y ya tengan una Liga en la que puedan participar incluso en Champions, que ojo esto, porque no se habla mucho. Pero hay equipos fuera de Europa que ahora mismo están jugando a la Champions. Espérate que no se meta la Liga Saudi en algún momento a competir a la Champions también. Que puede pasar esto a la UEFA. Yo creo que en caso de que muchos jugadores se sigan yendo allí, le beneficia. Y a la Liga Saudi, sobre todo, sería para ellos un subidón espectacular. A ver, que sí, que pueden jugar Champions, pero Sergio, escúchame, ¿qué equipos juegan Champions que no sean de Europa ahora mismo? El este de Israel, que no sé cómo se llamaba, me parece. El Apoel Teraví. El Maccabi. El Apoel Teraví. El Apoel Teraví. ¿Eno el Maccabi? Sí. El Maccabi creo que es el Teraví, es de Israel. El equipo de Israel, todos nos entendemos. Luego, en tal caso, el Sheriff, que es de Transnitria, que bueno, es Rumanía, al fin y al cabo. Te gusta y no es Rumanía. ¿Y qué más? O sea, son equipos que bueno, por matices, quizás jueguen la Champions, pero más matices políticos que deportivos. Pero la Champions es la UEFA. UEFA es Europa. Es Copa de Campeones de Europa. La Copa de Europa. ¿El año pasado? ¿Europa. O sea, me vas a negar la posibilidad de que la Liga Saudi pueda entrar en Europa? ¿En la Champions? A ver, el Mundial fue en Qatar, porque tú lo has dicho, es Mundial. Que sí, que sí, que pusieron mucho dinero, que no se merecía que fuese en Qatar y todo lo que tú quieras. Y que estuvo lleno de crímenes y lleno de tal. Que no lo voy a discutir, señor. No lo voy a discutir. Pero vamos a ver, es que ya metemos a la Liga Saudi de la Champions. Si quieres, hacemos el modo carrera este del FIFA, que hacíamos entre todos, de cambiar jugadores de equipos, de meter a Messi en el Madrid. No pasa perfectamente. No estás tomándote nada. Es algo que puede pasar perfectamente. Que la Liga Árabe, al final, la Liga Saudi, perdón. Acabé entrando en Champions. Es algo que puede pasar perfectamente. Porque metan pasta y se meten en Champions. Yo si me permite, yo diré que no debería pasar, pero puede pasar. Puede pasar, yo pienso totalmente lo mismo. Pero puede pasar. Totalmente lo mismo. Pues no debería pasar, no debería pasar. Con la teoría, con la filosofía de la moralidad, muy bien la moralidad. Ahora la realidad es otra. La realidad no es la moralidad. Yo creo que es la filosofía de que en el fútbol cada vez manda más el dinero. Claro. Entonces, tenemos que ser realistas. Y es que puede pasar. Es decir, de que llame un día al Zeferin y le diga a Zeferin, oye, mira, te pago tal, te pago tal, te meto aquí a tal, ficho a no sé quién. Y te monta una ley de condiciones y a ellos a nivel de marketing y tal, pues que le venga bien y lo acepten. Igual que se han llevado la Supercopa Arabia Saudí, igual que Florentino ha querido hacer otra... Es buen nombre ese, la Supercopia. La Supercopia. Se podía llamar así, perfectamente. Sí, 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 me ha gustado. Ah, por cierto, ¿habéis visto lo de que ha propuesto Rubiales que se haga un estadio nacional en Madrid? Sí. Para la selección. Bueno, a ver. Esto vaya a querer comentarlo porque es duro, ¿eh? Bueno, es bueno. ¿Quieres comentarlo? Es que no hace ni falta, ¿no? Eso, bueno. A ver, yo te digo una cosa. Es innecesario. Es innecesario. España no necesita un estadio. Es decir, lo que hay que hacer en España es empezar a repartir los partidos en todos los estadios del país. Claro, y lo compara con Wembley no es lo mismo. O sea, no tienen nada que ver. A mí, sinceramente, creo que es una cosa que me gusta la idea. O sea, creo que para que juegue España un estadio tal está bien, para jugar finales de Copa y tal. A mí no. A mí es una idea que no me disgusta, ¿eh? O sea, en cuanto a proyectos... Sí, Martínez ya... Tienes ya algún estadio. Tienes la cartuja. Renuevas el contrato. A ver, ya. El problema de la cartuja es que está en el sur. Entonces, juega una final, o Sasuna contra el Sevilla, y tú dices, pues es que hay desventaja. Bueno, Jaime. ¿Sabes? Es que yo no tendría un estadio nacional. Es que... Lo único que me disgusta es lo que dijo 30.000, 40.000 espectadores. Vamos a ver, ya que haces algo, no te digo que lo hagas de 150.000, pero Zorrilla tiene 28.000. No me imagino una final de Copa del Rey en Zorrilla, sinceramente. Bueno, seguimos con esto de Arabia Saudí, que lo que decíamos, que no veis aún que pueda entrar... Bueno, Jaime no ve la posibilidad de que pueda entrar en Champions, la liga de Arabia Saudí. Yo y Eddy también comparte conmigo la posibilidad de que pueda estar ahí perfectamente porque metan pasta. ¿Veis semejanzas? Claro, porque esto ya lo hemos visto antes. No es la primera vez que vemos una liga que mete pasta y se llevan jugadores de gran renombre. A lo mejor si es la primera vez que se llevan jugadores de tan calibre, como Benzema en ahora, como Cristiano Ronaldo, ¿no? En su día. ¿Pero no veis semejanzas con lo de la liga china? Bueno, hay cosas parecidas. Hay cosas parecidas. Simplemente que... Nada, la liga china empezó con los mismos pasos y al final, poco a poco, se acabó desconstruyendo el proyecto que estaban haciendo en esa liga. Porque, no sé si lo sabéis, pero en China está limitado el salario que pueden comprar los futbolistas extranjeros. Entonces, claro, si te ponen un máximo de lo que tienen que cobrar, digamos, normalmente esos equipos... Tu estrella suele ser la extranjera, pues claro, que empezaron a irse la mayoría de futbolistas extranjeros negros. ¿Y tú crees que puede pasar lo mismo? Yo creo que puede pasar lo mismo, claro que sí. Pues, sí, al final... Te lo voy a rebatir. Para la gente que nos esté viendo, para ti, ¿sabes la principal diferencia? De Arabia Saudí y de China. Jaime lo sabe bien, porque lo hemos estudiado esto bastante bien. En China, los clubes no son propiedad del Estado, Eddie. Son propiedad de quiénes son propiedad, de los dueños. Y en el momento en el que China trajo gente, fue porque el gobierno les impulsó a traerlos. Dijo, venga, traed para acá, porque queremos hacer un mundial próximamente, o queremos intentar tener una candidatura. Bueno, lo de Arabia Saudí es diferente. La gente que no lo sepa, Arabia Saudí, el Estado de Arabia Saudí, tiene ahora mismo los cuatro principales clubes de la liga. O sea, es propiedad del Estado, los cuatro principales clubes. Que son los cuatro que vemos aquí en pantalla y que forman cada uno de los jugadores que vemos ahí. Y si veis, no hay ninguno que esté vestido de otro color que no sea el Al-Ali, el Al-Hilal, el Al-Naser y ¿cuál es el otro? El, no, ¿cuál me falta? El Al-Ala. El Al-Itihad. No, el Al-Itihad. El Al-Itihad. Son esos cuatro. Pero es Al-Tihad se llama. Al-Itihad. Yo sí creo que puede pasar lo mismo, pero por, a ver, esto que me estás comentando, en Arabia Saudí lo que se está haciendo con el fútbol es comercializarlo. Entonces, más todavía sí puede ser. Entonces, en el momento que al gobierno o a quien tenga que poner dinero en esos equipos no le interese económicamente subvencionar eso, se va a acabar. Es decir, no es algo que se hace como en España, como tradición, amor al fútbol y que al final acaba siendo una cosa económica. Es que es parte de un asunto económico y a partir de ahí estás construyendo la liga. Es decir, no es que haya una tradición en ese país de que tenga que haber fútbol y un fútbol de calidad, porque no es la costumbre allí. Lo están haciendo ahora y no se sabe si en 20 años van a seguir invirtiendo ese dinero, si van a seguir en la misma tónica, si van a seguir fichando jugadores de primer nivel. Yo lo veo complicado. Yo lo veo muy, 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 muy complicado, porque la mayoría de estas ligas tienen muchos altibajos y suelen ser periodos transitorios. O sea que yo creo que se acabará. Pero la diferencia, Eddy, uno y otro, es que en China el frenazo lo puso China, o sea, el Estado. Aquí no lo puede pegar el Estado, el frenazo, porque son ellos quienes mandan. Y la intención de Arabia Saudí, Eddy, no es otra que intentar, que ya sabemos de dónde sacan la pasta estos, del petróleo, todo el petróleo que viene ahí. Van a intentar que la pasta no solamente dependa del petróleo, porque en algún momento se acabará. Eso es la idea que tienen ellos de ahí. Entonces quieren que el fútbol también sea un arma económico. O sea, quieren esto tenerlo a la larga también, que sea un beneficio económico para el país. Entonces, que no es algo a corto plazo, ni por un mundial como en Qatar, ni por un mundial como en China. No, no. La cosa es, encima, Eddy no tienen fair play financiero. Entonces, pueden hacer todos los fichajes que les dé la gana, gastarse la pasta que quieran, endeudarse. Y les va a dar igual, porque la pasta la sacan del Estado, la ponen ahí, como tienen mucha pasta, pues pueden gastársela en jugadores. Y habrá algún día en el que a lo mejor Vinicius, igual que pasaba en su día en Brasil, que Pérez se quería quedar. Porque en Brasil, antes había mejor fútbol a veces que en España, incluso, o en Argentina. Hubo momentos en los que había más nivel, incluso en esos países, que en España. Ahora, los brasileños, en cuanto puede, se marchen a Europa. ¿Quién te dice que dentro de poco, los jugadores no hagan así? Se marchen a Arabia Saudí. Porque puede pasar perfectamente si siguen invirtiendo pasta y si consiguen que la Liga sea una superliga que quería montar en los clubes europeos. Para mí, aquí hay un principal problema, que es que la Liga Saudí no tiene límites. No tiene límites en cuanto a fair play financiero. Está fuera de las reglas de la UEFA. Que, ojo, porque la UEFA tiene unas reglas de fair play financiero y como quieran entrar en Champions, digo yo, digo yo, que la UEFA les haría catar esas reglas. Sí, bueno, pero que se lo digan al PSG, Jaime. Que se lo digan al PSG si cumple esas normas. Hombre, en teoría el PSG no las cumple. Bueno. En teoría. El City, que se muestra el PSG Salto, le pusieron una sanción y la sanción no la ha visto nadie. Bueno, no voy a entrar ahí, pero me refiero, la Liga Saudí ahora mismo no tiene ningún tipo de reglas. O sea, es el modo carrera que pones con mil millones y empiezas a jugar con él. ¿Sabes? Entonces, bueno, si quiere ir progresando a la Liga Saudí, que entrar en Champions sería uno de los pasos para el progreso, tiene que acatar, digamos, unos límites financieros. Entonces, digo yo que llegará el momento en el que las reglas se igualen para todos. No todo es dinero. Entonces, ahora mismo sí que le veo lo que dice Sergio de poder fichar a Vinicius, poder fichar a Mbappé. En total, tienes dinero, le puedes dar dinero y le puedes hacer contratos de lo que quieras. Lo bueno que tienen todavía los de fuera, Jaime, respecto a eso, es que los jugadores aún, los jóvenes, también quieren estar en los mejores equipos del mundo y quieren estar en las mejores competiciones del mundo. Y por eso, la mayoría, porque habrá algunos que sí, pero la mayoría prefieren jugar en las cinco mejores ligas del mundo antes que en Arabia Saudí. Esto es así. Pero, claro, habrá en algún momento, Jaime, que puede pasar, como te decía, con Pelé. Que Pelé se quiso quedar en Santos y se quedó en Santos sin salir de ahí porque la Liga Brasileña tenía un nivel increíble. Pero ahora no vemos brasileños que prefieren jugar en Brasil, quedarse a jugar en el Santos, en Flamengo, antes de que se le viene una oferta del Real Madrid, se va a llevar al Real Madrid o del Barça. Bueno, en general en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, en Latinoamérica. Le he puesto el ejemplo de Pelé porque es el más conocido. Pero es complicado. Yo es que confío porque creo que hay cosas que el dinero no puede pagar. Es decir, el Madrid va a seguir siendo el mejor equipo del mundo mientras cualquiera de nosotros vivamos. Da igual el dinero que tenga Arabia Saudí. Entonces, bueno, por esa parte se puede estar un poco más tranquilo. De que los futbolistas que realmente quieran participar en ligas de primer nivel, fútbol de primer nivel y no una liga en la que cuatro equipos mandan y el resto desaparece, pues tirarán por ahí a las buenas ligas, yo creo. El que quiera ganar dinero va a ir a ganar dinero. Oscar, por ejemplo, el que estaba en el Chelsea, pues era un jugadorazo, tenía una pinta increíble y no dudó con 23, 24 años en irse a China a ganar millones. Bueno, habrá de todo. Pero el que quiera participar en fútbol de nivel estará aquí. Ojo porque han sacado una noticia al Mundo Deportivo hace una hora que ha puesto que Taquefosa Cubo rechaza 64 millones netos de Al y Lal. O sea, le ha querido también intentar uno de los que creo que Adrián Blanco lo ha incluido y Miguel Quintana me parece que también en el 11 de la temporada. Sí, los dos, los dos, los dos, sí. Creo que habían sido los dos, ¿eh? Le habían incluido en el 11 de la temporada a la Liga y ya le han ofrecido 64 millones. Es que ahora sí, Jaime, ahora lo rechaza. Pero lo que tengo miedo es dentro de tres años, dos años, ver qué hacen. No, y dentro de mañana, Sergio, porque hoy ofrece 64, rechaza y mañana ofrece 80. No, pero ahora siguen teniendo la ambición de jugar Champions League. Ahora cuando los jugadores, los mejores jugadores estén allí, porque te está en pasta, claro, ahí es que retener al jugador va a ser muy difícil. ¿Qué remedio veis para frenar esta Liga que no tiene límite salarial? No tiene nada, o sea, puede gastarse la pasta que le dé la gana. ¿Veis algún remedio? El único remedio es que quiera empezar a competir con equipos de alto nivel. Cuando quieran empezar a competir con los equipos de alto nivel de Europa, entonces se van a tener que regir por las mismas normas que el resto. Y ahí es donde empezará el límite de ellos, claro. Yo, a ver, he pensado una cosa. Bueno, dale, Jaime, dale. No, es simplemente lo que ha dicho Eddy. Si quieren entrar, por ejemplo, en competiciones, como habéis comentado antes, como la Champions o tal, que quieran competir ya al mismo nivel que el Madrid, que el Barça y que todos estos equipos, pues tendrán que acatar sus mismas normas. Entonces ahí es cuando ya lo veo más complicado. Porque a un jugador le dices, vente al Nasser o vente a Madrid, pues lógicamente se va al Madrid. Sí, también hay que decir que la UEFA pone un fair play financiero, pero por ejemplo en la Liga tiene su propio fair play financiero, ¿sabes? Eso es. Allí no hay, ni de uno ni de otro. No hay, porque no hay nada. Ni la Liga ni tiene una competición en la que les ponga como la UEFA, no. No tienen nada. Yo el remedio que le puedo ver a esto es que la FIFA entre en juego y en vez de poner el fair play la UEFA, lo ponga la FIFA. Igual que hacen en la NBA, que hay un límite salarial, que pongan un límite salarial, porque no es normal que un jugador pueda cobrar lo que le dé la gana a un club. No puede ser. ¿Por qué? Porque un club se puede embargar o puedes, esto ya entra, es que te cargas el fútbol. Y hay unos límites. Entonces... Pero por ejemplo, en la NBA puedes tener algunos jugadores que sobrepasen el límite salarial. No sé si eso no lo sabes. Sí, pero no pueden más de un salario. O sea, el club como tal tiene un presupuesto. Sí. Y un jugador tiene límite siempre salarial. O sea, un jugador puede optar a tener la estrella del equipo, como dices tú, y puede sobrepasar un poco eso. Pero el segundo ya no puede sobrepasarlo. Hay como límites salariales, incluso por ejemplo, los rookies se les asigna un salario. Por ejemplo, los rookies que para la gente que no ve en NBA son los jugadores que entran nuevos a la competición. Y tienen un salario asignado y por eso hay algunos jugadores que están deseando ser pick uno o elegido como número uno del draft porque van a cobrar más que el número dos. Entonces, todos los jugadores o la mayoría de jugadores tienen un límite. Y los clubes tienen un límite porque sí, como te digo, Eddy, un jugador puede exceder a lo mejor un límite salarial. Pero el club como tal, o la franquicia en este caso, que son franquicias, no clubes, perdón, no pueden sobrepasar el salario que tienen ellos, el presupuesto salarial. ¿Sabes? Allí no tienen el presupuesto salarial que superar. Allí, pues si pagan lo que pagan por Benzema, lo pagan aquí en España. Y el Madrid y el Barça tienen el presupuesto salarial solamente pagando lo que pagan por Benzema. Fuera. O sea, el superado, el doble o el triple. Pero eso, a mí me parece que podría generar un problema porque si tú haces que la FIFA ejerza el control económico, por ejemplo, claro, si lo ejerce la FIFA tiene que ser a nivel internacional. ¿Cómo va la FIFA a ejercer un control económico sobre un equipo de segunda división de Zambia? Es muy complicado. Es decir, aquí en Europa, bueno, lo puedes hacer, lo puedes medir, está un poco todo más regularizado, pero en otras situaciones, ¿sabes? Un equipo de ellos que juega en Malagascar, es muy complicado. Claro, yo lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. Lo más probable es lo que decís vosotros, lo de la UEFA. Lo de la UEFA es lo más… cuando quiere entrar en Champions es lo más fácil. Dale, Jaime. No, es eso. En Malagascar, ¿qué control hay de la liga? ¿Quién sabe algo de esa liga? Entonces, bueno, la FIFA tampoco se mete porque es una liga que no interesa, que sin más. Pero en el momento en el que la liga de Malagascar haga así, ficha a Cristiano, ficha al actual Balón de Oro y ficha a jugadores ya consagrados y dirá a la FIFA dónde va esta gente. Se ponga a investigar la liga y ya le ponga unas reglas. Entonces, yo creo que en el momento en el que la UEFA quiera crecer, que yo creo que lo va a hacer y crezca un poquito, va a llegar la FIFA y va a decir, oye, que el fútbol es mío y yo voy a tomar cartas en el asunto. No voy a dejar que tú manejes el fútbol a tanto. Bien, pues con esto terminamos ya el once de la liga contra el once de la UEFA o la represión de la UEFA, como se quiera llamar. Y con esto ya terminamos. ¡Suscríbete al canal!